En English for Call Centers estamos comprometidos con todas aquellas personas que buscan mejores oportunidades de trabajo para mejorar su calidad de vida rápidamente. Este 19 de octubre retomamos plazas presenciales, pero esta vez con medidas de bioseguridad para cuidarnos todos. ¿Cómo lo vamos a hacer con nuestro método secreto Automatic Fluency, con el cual aprenderás inglés con fluidez y confianza y practicarás desde el primer día para vencer cualquier miedo? Más de 6,800 de nuestros estudiantes han sido contratados en los mejores Call Centers del país en 10 meses o menos. Muchos no tenían ningún conocimiento del idioma. Nuestro método es súper intensivo, prácticas y perfecciones de inglés en todo momento para que puedas ganar fluidez y seguridad al hablar inglés. Antes sentía que el inglés no era para mí, pero ahora en E4CC siento que todos los días lo mejoro un poco más. Cuando entré a E4CC yo no tenía conocimiento del idioma inglés en nada y pensé que iba a ser muy difícil empezar de cero, pero ahora ya llevo dos meses inscrito y he mejorado mucho mi vocabulario y mi pronunciación. Probé muchos métodos en muchas otras academias, pero solo me enseñaron gramática, pero no me enseñaron a hablar el inglés. Ahora en E4CC sí me enseñaron esa confianza y fluidez para poder hablar inglés. Ven y capacítate con el entrenamiento número uno que te prepara en todas las áreas que necesitas para trabajar en un call center full inglés. ¡Inscríbete ya! English for call centers, número uno en inglés para call centers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!